Dios está aquí Que precioso es Que lo prometió Donde hay dos o tres Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En mí Oh Cristo mío Hazme mi alma a un altar Para adorarte Con devoción Oh Cristo mío Hazme mi alma a un altar Para adorarte Con todo el corazón Dios está aquí Que precioso es Que lo prometió Donde hay dos o tres Dios está aquí Que precioso es Que lo prometió Donde hay dos o tres Dios está aquí Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Ateniendo a un altar Para adorarte con todo el corazón Glorioso nuestro Dios Bendito el nombre del Señor